...tendencia que es la agresión a los servidores policiales en la Sergio Toral, es decir, en Nueva Prosperina, en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, Montesinaí. Ante esta situación, la Policía Nacional inmediatamente reacciona. Se arma un operativo fuerte con mayor incremento de personal, mayor incremento de vehículos, logrando la detención en primera instancia de una persona que fue detenida en Ciudad Victoria. Y hoy se continúa con esos operativos, ya la madrugada de hoy, en el sector de la Sergio Toral, en el cual serviría como lugar de almacenamiento, ocultamiento de armas de fuego, de corto y largo alcance, y considerado también como un escondite y lugar de festejo después de cometer los ilícitos de estas organizaciones criminales que operan en este sector, se procede a allanar uno de los domicilios, de alias Care Loco. Inmediatamente se procede a su detención, el mismo que había participado en el despojamiento y agresión de los miembros policiales en este sector la noche anterior, en el bloque 1. Teniendo como resultados a una persona detenida, de nombres Campuzano Macías G., de 30 años de edad, quienes dentro de su historial delictivo anteriormente ha sido detenido por robo, posición de armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización, entre otros delitos más que esta persona y continuaba en la calle cometiendo otros delitos. Hoy nuevamente ha sido opuesto a órdenes de la justicia. En sus evidencias que se encontró a este ciudadano en el sector de la Sergio Toral, tenemos un arma de fuego tipo fusil, marca Ruger, calibre 22, un arma de fuego tipo carabina, calibre 16, cañón largo, un arma de fuego tipo carabina, calibre 16, un arma de fuego tipo carabina, tipo carabina, cañón corto, calibre 16, un arma de fuego tipo cartuchera, un arma de fuego tipo revólver 38, varios indicios balísticos, 19 bloques de varios colores, entre ellos café y negro, luego las pericias respectivas datan que son sustancias sujetas a fiscalización, más conocida como aparentemente creepy, dando un total de 19 kilos. Son inmediatamente todas las evidencias, así como la persona prendida, puestos a órdenes de la autoridad competente. Estamos a la espera de la audiencia.